Música Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de la Sartén por el Mango. Hoy vamos a preparar costillas de puerco y muslos de pollo a la parrilla. Ingredientes Y elotes. Aquí una cosa muy importante, ponemos los muslos de pollo y las costillas de puerco en leche en el refrigerador desde la mañana, muy temprano. Las vamos a reservar y vamos a rallar nuestro delicioso queso manchego lala para rellenar los chimichilacas. Ya saben que es de la parte más gruesa. Esquisito, créanme que es exquisito lo que vamos a preparar el día de hoy. Vamos. Vamos a rellenar las chimichilacas. Así, llenitas, así rico, 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 bastante. Para las chimichilacas es muy conveniente hacerles este corte. Hacemos un corte aquí en esta parte, hacemos otro corte aquí. Es más fácil quitarle las semillas. Pero le damos una enjuagadita para quitarle el exceso de semillas. Y tenemos un corte aquí en esta parte y tenemos un corte muy limpio y muy fácil de preparar. Aquí vamos a poner media taza de miel de abeja. Vamos a poner media taza de vinagre de manzana. Vamos a poner dos cucharadas de mostaza. ¿Te acuerdas? Es una cucharita y le vamos a poner. Una cucharita de pimienta negra y dos cucharitas de consumo. Vamos a mezclar. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tenemos ya los muslos y las costillas. Y tenemos esto que es un tip delicioso. O sea, lo podemos usar si vamos a ser adultos los que vamos a comer o si a los niños les gusta lo picante. O sea, es ligeramente picante lo que va a quedar la carne ya cuando esté asada. Sí, pues esto es, son rajitas de chile. Puede ser serrano o puede ser del otro. O sea, están grandes para que no se queden chiquitas y no se peguen a la carne tanto. Nada más que tengan el sabor. Estamos poniendo aquí. Está fuerte, está fuerte. Estamos llenando de sabor las costillitas de puerco. Estas también las podemos hacer de costillas de res. Entonces, la receta, la receta original es con costillas de puerco. Vamos a aprovechar que ya está en su punto el carbón. Vamos a empezar a poner primero los chiles. Mientras le estamos dando tiempo, ya les dijimos a que se macere, que se llene de sabor las costillitas. Ya sacamos las costillas, ahorita las vamos a poner en el asador y vamos a poner los muslos de pollo. Igual, los dejamos un ratito mientras movemos ahí, acomodamos la carne en el asador de las costillas de puerco. Estamos poniendo las costillas, aquí tenemos los chiles blancos y otros chiles que ya se están asando. Esta es la parte más caliente, más fuerte del carbón. Estamos poniendo aquí los muslos de pollo que ya duraron un poquito más en el aderezo. Aquí ya tenemos las chilacas que ya están en su punto, están llenando, manteniendo el calor, ya están perfectamente asadas. El queso derretido, el queso manchivo, lala. Y aquí también estamos terminando de darle el punto a las costillitas. Vean ustedes qué delicia el dorado que tienen, hay que estarlas. Vean esto, qué delicia y jugosito. Los invitamos a probarlas. Los elotes también los vamos a asar, esos al natural. Tenemos estos que ya están precocidos porque son congelados para que estén más rápido. ¿Qué tal se ve nuestro asador? Delicioso, ¿verdad? Se antoja. Lo vamos a dejar un buen ratito y en unos 7 minutos empezamos a voltear ya los muslos de pollo para darle el tiempo suficiente de que se hacen parejitos. Esto, ya estamos sacando, vean ustedes nada más los muslos, qué delicia. Doraditos. Listo, ya quedaron las costillas de puerco y los muslos de pollo al carbón. Les recordamos usar productos LALA para la elaboración de sus productos. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la Sartén por el Mundo.